Pero básicamente, pararme en referentes audiovisuales, pararme en referentes pictóricos, tener muchísimo cuidado con la composición, con la dirección de actores, la fotografía, el arte. Mis películas en general son muy cuidadas en otros aspectos porque yo, digamos, además de cineasta, soy historiadora del arte, entonces la estética es algo que está muy presente en mi trabajo. Bueno, ¿qué elementos es más importante para ustedes en la etapa de postproducción? La etapa de postproducción es la restritura del guión, ¿no? Tienes un material que has rodado y cuentas con ese material y nada más que con ese, para contar, para armar de nuevo la historia. Entonces, me parece que la etapa de postproducción es básicamente una restritura y como una acomodación de todos los aspectos que tú has desplegado en el rodaje y todo lo que tú has hecho.